Jugadores como Camilo Zúñiga, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Freddy Guarín se reencontraron con sus compañeros en la ciudad para disfrutar de la fiesta privada que organizaron anoche en Cali. La música estuvo a cargo de Carlos Vives, el grupo Cali Flow Latino y el reggaetonero Nicky Jam, quien a propósito se convirtió en el reportero de la noche y colgó varias de las presentaciones en su página oficial. En este video se observa los pasos de los jugadores de la Selección Colombia a los ritmos de la música del Pacífico. En este otro se observa en escena a Carlos Vives, el Samario también deleitó a los jugadores. Y por último el crack James Rodríguez mostró el talento que tiene a la hora de bailar.